Música Javier Latasa, director general del Grupo VAS, nos presenta su compañía y nos cuenta su política de expansión internacional. ¿Cuál es la carta de presentación del Grupo VAS? Bueno, nosotros nos presentamos a los clientes como un grupo de empresas que intenta competir en este mercado tan complicado vía especialización. Intentamos diferenciarnos del resto de grupos de empresas del sector siendo más especialistas que ellos, aportando mayor valor añadido. El Grupo VAS también está haciendo una política de internacionalización. ¿Cómo está yendo este modelo? Bueno, nosotros empezamos a salir fuera de España hace tres años en Inglaterra. Empezamos con nuestra oficina en Londres, que la tomamos como punto de referencia. Ahí hemos sufrido bastante y estamos sufriendo, pero nos ha permitido aprender que somos capaces de salir fuera de España. El mercado de inglés es un mercado muy competitivo, muy global. Competimos con empresas de todo el mundo, empresas indias sobre todo. Y bueno, nos ha permitido aprender sobre todo que somos capaces de trabajar fuera de España para grandes clientes. En el año 2009 nosotros teníamos intención de ir al continente americano. Lógicamente eso lo paramos y en el 2010 hemos reactivado esa política de crecimiento internacional. Y hemos abierto oficinas en Estados Unidos, Colombia, México y nuestra intención es el primer trimestre de 2011 abrir también en Brasil. Nuestra vocación ahí es trabajar como empresa local, creamos una filial local, con gente local, intentamos dar servicio tanto a nuestros clientes nacionales, lógicamente sería absurdo nacerlo, quiero decir españoles, como los clientes locales. ¿En qué áreas de negocio pensáis que vais a crecer más? Pues nosotros en este momento estamos creciendo en todas las áreas de negocio, lógicamente estamos creciendo más y nuestra perspectiva es crecer más en aquellas que sean más innovadoras. Como te decía al principio, nos intentamos diferenciar del resto de los competidores siendo más especialistas. Si me atrevo a anticipar lo que va a ocurrir el próximo año, yo creo que nuestra línea de crecimiento vendrá más por el mundo de los sistemas, por el mundo de los servicios gestionados, por el mundo de la seguridad. Más que en la implantación de sistemas tradicionales. Lógicamente nuestra área de Internet, que es la más fuerte, nuestras implantaciones, grandes implantaciones de sistemas de comercio electrónico, de gestión de contenidos y gestión de portales.